Me he preguntado, ¿dónde le puedo encontrar? Atento al cuarto, buscando alguna señal, alguna señal Mi sufrimiento ha acabado, desde que veo tu mirada Tanto que anduve penando, calma la ansiedad Cómo me alegra tu tanto, abrázame, abrázame fuerte Y no me dejes por favor, no me dejes por favor Corazón parado, por arriesgar y fallar Sigue soñando, que algo bueno llegará Inténtalo ya Mi sufrimiento ha acabado, desde que veo tu mirada Tanto que anduve penando, calma la ansiedad Cómo me alegra tu tanto, abrázame, abrázame fuerte No me dejes por favor 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 Gracias.